Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Uf, éramos tres en una relación de dos No te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdono, píjale perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Paro el turismo Paro el turismo Paro el turismo Paro el turismo No sé si es el alcohol Lo que me tiene es confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Diré que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me ha gustado dormir con nadie Ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te va, ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te va, ya tú verás Pero... Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito No dejo un mío fresco, yo te lo quito Diré que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorado No estoy enamorado, pero falta poquito No estoy enamorado, no estoy enamorado, no estoy enamorado Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Todo esto que estoy sintiendo Desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también 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 Si yo no te escribo Tú no me escribes Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no Pero estamos en el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no Estamos en el retrato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Y mañana me voy a perder Tú eres una player Me hiciste un crossover Esta vez metiste Me hiciste game over Porque no es pa' olvidar El perreo aquel Que se fue a girar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma Te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar No Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no Pero estamos envueltos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no Pero estamos envueltos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Me gustas así Y que tú vas Mami que rica Te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale mami Habla Tú eres una diablona No te haga Pa' darte tabla Dale mami Habla Tú eres una diablona No te haga No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no no y 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 Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Úf, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo, una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que las tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado No quiero saber de ninguno más, me siento bien con lo que tú me das De que eso te vas, ya tú verás Pero... Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo dejo un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo, una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, no estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también 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 Mi auto jam Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, no sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Yo eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustas así, piquetúa, mami que rica, te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en nu En una playa por Bali, si no cancú Pide otro moscojo Que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, eh No se joda, eh Tengo una punta en cuarenta y es para vos Tengo una punta en cuarenta y es para vos Tengo una punta en cuarenta y es para vos Tengo una punta en cuarenta y es para vos No me la hagas usar Tengo una punta en cuarenta y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Voy ando aquí en San Vini, tú estás abusando Ve y aquí ando, estamos ignorando lo que está pasando Si tú sientes más dura que la de ayer Dígame la señal si te quieres perder Por ahí comentan que mal me quieren Ve el envidioso donde están Que no se dejan Ve, no me la hagas usar No me la hagas usar Yo no me la hagas usar Y no me la hagas usar No me la hagas usar No tengo una punta en cuarenta y es para vos No me la hagas usar Si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah. Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella. Tu barrerito. Quiero darte en forma en la silla, pon las rodillas. Y olvídate, voy a mentirarte con un reloj sin la amanecilla. Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes. Y en un día fueron cinco veces. Me curé la garganta y no fue con los teces. Y ese lo merece. Porque es cosa rosa, cruyente, como tan cura. Se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si le doy de la pura, pura calentura. Oye, es por el zorro. Junto con los lobos. Es hora de moverse, papi. Es hora de pasar pastura. Cabo Alejandro. Cabo Alejandro. Baby Raza. Gringo. World Blood Music. M. Nosotros somos influyentes de la música. Y no tengo. Saturno. Cano B. Cano B. You're so nice guy. Dímelo con ya. The motherfucking sensei. Junto. M. M. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.